La llamada entre el príncipe Harry y Kate Middleton que enfureció al príncipe William. La familia real está viviendo una de sus épocas más controversiales frente al ojo público. Desde la separación de Lady Di de la hora Rey Carlos III y el foco está puesto entre la relación del príncipe Harry con su hermano William. Desde que el más joven de los herederos decidiera desentenderse de las obligaciones reales y emprendiera un viaje en dirección a Estados Unidos junto a su esposa Meghan Markle, ventilando todo tipo de secretos de la corona británica, los reproches no han cesado ni un segundo. Una de las que más ha juzgado este accionar ha sido Kate Middleton. La esposa del futuro rey de Inglaterra y el príncipe William jamás aceptaron a Meghan Markle como pareja del príncipe Harry. De hecho el hijo más grande de Lady Di siempre consideró que la actriz no estaba a la altura de la clase social a la que pertenece su hermano. Esto ha hecho que el diálogo entre ellos sea cada vez menos frecuente, al punto de ni siquiera saludar oficialmente a la esposa de Harry por su cumpleaños el pasado agosto. Según explican las fuentes internas, Kate Middleton tiene mucho que ver con eso. La princesa de Gales le prohibió a su marido el príncipe William contactar con su hermano en Estados Unidos mientras continúe casado con la actriz de Suits. Sin embargo, de confirmarse una nueva información, significaría que se trató todo de una estrategia personal de ella. Al parecer se filtró una versión que asegura que Kate Middleton y el príncipe Harry mantienen llamadas telefónicas secretas a escondidas de su esposo, el príncipe William. Este a su vez se habría enterado y habría explotado de furia. Según trascendió, la princesa de Gales estaría apoyando al más pequeño de los príncipes durante esta situación, haciéndole saber que tiene en ella una amiga. Esto fue revelado por el sitio Closer Weekly, el cual asegura que Kate se ha puesto en contacto con el príncipe Harry para decirle que mantenga la cabeza alta y que no se preocupe demasiado por estos contratiempos temporales.